Cuando se va al fondo nos hace tos, el hermano no nos hace. Mire, mi hija, cómo está. Ve. Usted tiene el pelo y sus bracitos. Eso, ya se hizo suave. ¿Sí ve? Bueno, mi hija, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se ha pasado? ¿Cómo siente? Bien, todo tranquilo. Entonces, verá, le vamos a hacer una limpia energética para que se sienta más tranquila y más positiva. Y a mi hija, ¿su nombre? Rocío. Mi nombre es Leonor Cabrera. Yo trabajo en la medicina natural. Eso, mi compañera. Entonces, vamos a comenzar haciendo una limpia energética, ¿ya? Este macerado es de las mismas plantitas que le voy a limpiar. A ver, mi hija, esto aperciba para que le saque todo el mal aire, el mal viento, el susto, la rabia, todo. ¿Otro poquito? A ver, fríe la manita y mande al fondo, ¿ya? Ya, mi hija, ahora sí vamos a comenzar a hacer la limpia. A ver, eso, ya le voy al fondo. Cuando se va al fondo nos hace toser, ¿no? No nos hace. Más bien, estas son unas plantitas dulces que le vamos a hacer una limpia que es para toda la buena energía de la persona. ¿Sí se hizo alguna limpia de usted así? No. ¿Nunca? Esa es la primera vez. Sí. Vamos a poner a las chichitas y se va a... Ya. Baje las piernitas. Eso. Para que se sienta tranquila, ¿ya? Que se fue al fondo. Sí. Otra vezita. Aperciba. Eso, eso es lo de bueno. Eso es lo de bueno, mira. Espere para sacarle aquí se ha entrado una hierbita. Entonces, vamos a hacer el fondo. Si se ha entrado una hierbita. No lo debo. Eso, eso es lo de bueno. Esto es lo debo. Está ahí. No lo debo. Y no le no. Eso, eso es lo debo. Eso es lo debo. Eso es mejor. luego le vamos a hacer un masaje relajante y verás, ¿sabe por qué le hago primero la limpia? porque a veces estamos con demasiado mala energía y eso nos da fe entonces para sacar todo eso yo le hago primero una limpia con las plantas y luego le hago el masaje ya mira puede nomás bañarse, no se preocupe esto no pasa nada es una cremita que nosotros hacemos de las mismas plantitas mire mi hija como está ve mire mi hija como está vamos por el otro bracito usted tiene el pelo y sus bracitos ahora veamos por acá poco, pero si hay que subirte para que se relaje mija me dice si duele igual ¿duele? no ¿nuevita? no ¿ahí? poco poco vamos suelte mija, relaxe relaxe mija, relaxe eso, ya se hizo suave, ¿sí ve? porque estaba tensa eso, ¿tío? ¿hay dolor? ¿hay dolor? un poquito ¿ahí? 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 Gracias. Por aquí está mejor un dolorcito, mire, me parece que tiene el nervio siático, ¿verdad?, ¿duele?, ¿porque ella tranca la mano? Esa, mire, hay que colaborar usted, en esta, ve, ese va nomás por acá, le cuento, pero eso sería en otro día, mi amiga, póngase de pie. No, está muy tensa, usted tranquila, suelte, no se alce nada. A ver, cerré en otra, mire, ¿listo?, ¿cómo le ha ido?, ¿cómo se sintió?, ¿mejor?, bastante relajada, ya, mire, todo bien, vamos a pasar la energía de nosotros, ya, mire, listo, a usted, mire, Dios le pague, mire. Bueno, mire, ¿cómo se sintió con el masaje que le hice con la limpia energética? Me siento ahora muy relajada, es como que creo que estaba muy tensa. Exacto, estamos tensa, porque no podemos, sí, ajá, entonces hay que hacerle otra besita para ver si le podemos sacar el, el cuicito de la espalda. Muchas gracias, sí, le agradezco, me siento bien. Ya, ya, mija, muy bien, encantada, entonces siga promocionando para poder seguir trabajando y sanando a las personas, claro, mija, Dios le pague. Igual continuamos pasándonos la energía, Dios le pague, mi joven. Gracias, sí, le agradezco.